¡Oh! ¡Gadget! En la universidad, que siempre me ha gustado la docencia Y no tengo miedo a hablar en público Ni nada, y me gusta bastante Soy bastante hablador, como podréis estar notando Y pues eso Dedicarme sobre todo A ser un profesor También me gustaría la línea de investigación No solo acabar de profesor en una universidad Sino también Montar exposiciones El tema de las galerías de arte me gusta mucho Y pues quién sabe si trabajar en algún museo O en alguna galería de arte contemporáneo Pues eso Montando exposiciones, etc Si me veo ahí en un futuro No tanto como youtuber Aunque ojalá, como he dicho antes Pueda seguir compatibilizando ambas cosas Yo creo que me sería mucho más fácil Si tuviera un curro por la mañana O por las tardes Y tener un rato libre para los vídeos Que tener que estar estudiando, hacer trabajos Prepararme exámenes, subir vídeos O sea que a ver si acabo ya los estudios Y puedo empezar a trabajar en lo que quiero Y seguir subiendo vídeos Que de hecho me gusta mucho Muy bien Bueno y tenemos a Arroa de EricHN Quien nos pregunta ¿Qué agregarías o quitarías Para mejorar el juego? ¿Y por qué? Pues tengo un vídeo que hice hace no mucho En el que metía cosillas Hablaba de posibles tropas, etc Mucha gente que dice eso Que habría que meter tropas y hechizos Que esta actualización por ejemplo Me ha gustado Que esperaban nuevas tropas, hechizos, etc De hecho está saliendo el mago de hielo Ha salido el hechizo de Santa Claus Que bueno son Son tropas recicladas O sea tropas que ya hemos visto años anteriores Y si es cierto que deberían Seguir metiendo Tropas nuevas Al igual que Prácticamente cada mes Hay tropas nuevas Y no solo una Sino que varias También es mucho más sencillo Meter en Clash Royale Que ajustar Precisamente por la complejidad estratégica Que tiene Clash of Clans Pero yo creo que El futuro del juego Pasa por el competitivo cooperativo Siempre ha estado ahí De hecho cuando salió Las guerras de clanes El juego tomó un impulso Fuertísimo Y la gente que ha seguido Ahora parece que está volviendo A resurgir un poquito Clash of Clans Pero la gente que nos seguimos Manteniendo Hemos sido principalmente Por las guerras de clanes Entonces yo creo Que ahora que han salido Los juegos de clanes Jue En los juegos de clanes La idea está Sacada de High Day Y sacada de Clash Royale Que cojan Nunca he jugado Pero algo me comentaron Y de ser así O si no Pues lo formulo De Boombeats El tema de atacar Una base Una megabase Eso es O sea Me parecería una idea fenomenal En el vídeo este que digo Que subí hace tiempo Planteaba ataques cooperativos Bueno Eso sería la revolución De Clash of Clans Sin duda En Clash Royale Han metido batallas De dos versus dos Si en Clash of Clans Se pudiera meter Dos jugadores Atacando una aldea Yo que sé Pues eso Si un clan En lugar de ser Guerras individuales De uno contra otro Que dos se juntasen Y hiciesen Una base Y que otros dos Claro evidentemente Con muchas más Torres Inferno Con muchas más Ballestas Etcétera Y que dos personas Atecasen a la vez Eso sería increíble O si no Algo que me parece Un poco más factible Y menos complicado Ahora que han metido Lo de los juegos de clanes Y tal Y parece que se están Enfocando en esta línea De clanes Joder Meter juegos de clanes Pues aparte de eso Aparte de los desafíos Individuales La aldea O sea El mapa de los goblins De la aldea De duendes Te la pases Cuando empiezas En los primeros meses Del juego Y no la vuelves a tocar En años Si me dicen megabases Lo que has dicho tú Para que Fuesen atacando Ir debilitándola Poco a poco Que todo un clan Tuviera que atacar Una base O que 20 personas De un clan Tuviera que atacar Una base O que los ayuntamientos Nueve de un clan Atacasen una base En los 10 otra Eso sería la leche Eso sería increíble Y abriría Un horizonte Totalmente amplio De nuevas Estrategias De nuevas cosas Porque Claro Y eventos Por ejemplo En Boombich Yo juego Boombich No tanto como Clash of Clans Pero si me gusta Por ejemplo Metieron un evento En el que te compras Una tropa Solamente por ahora Y tiene una forma De atacar específica Bueno Es una cosa Bacanísima Entonces no creas Ya organizar A tu equipo Y decir Bueno Necesito que comiencen Con bolicheros Y con sanadoras Porque vamos a Abrir camino Por tal lado Luego los otros Se van a ir Con un ejército De brujas Si me entendes O sea Sería algo Muy 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 bacano Eso le hace otro uno O sea Si metiesen eso Si se pusieran A trabajar realmente Y decir Mira Nos vamos a tragar 6 meses Sin subir prácticamente nada Subiendo cosas Como las que han estado Subiendo hasta ahora Pues eso Actualizaciones De cambios de ajustes Etcétera Pero os vamos a sacar eso Y digo Vamos Estar el tiempo Que queráis encerrados Para meter eso Porque hay Las actualizaciones Tanto la aldea nocturna Como esta Es cierto Que han captado Bastante más público Del que se tenía Que han vuelto A recuperar gente Pero si quisieran Realmente Volver a coger Toda la gente Que ha jugado Clash of Clans Y meter nueva gente Es que eclipsaría Cualquier juego Por mucho Por muchos E-sports Que tuviesen Que vale Que los e-sports Sobre todo Es también Cuando estás en tu casa Y quieres verlos Porque Quien llega a ese nivel Competitivo Está bien Tener estrellas Digamos De Clash Royale Ahí como referentes Pero joder Es que no es lo mismo Jugar tú solo Contra alguien Que lo que tú dices Que la faceta Cooperativa De todo un clan Ideándoselas Para destrozar Una base Eso Eso sería Lo mejor Que le podría pasar Bajo mi punto de vista Junto a arreglar El matchmaking Lo de los reyes Etcétera Etcétera Que sé que muchos Me lo diréis Pero aparte Todo eso Como futuro De Clash of Clans Sería increíble Las posibilidades Que abre Esa parte Claro Y luego meter Por ejemplo Una especie de competencia O torneo entre clanes Que yo sé que pueden El equipo de Supercell Hizo un muy buen trabajo Con Clash of Clans Cuando lo lanzó Porque fue un boom completo Y yo sé que ellos Pueden hacerlo ahora Han mejorado O han mejorado Hace poco De pronto con la presión Por redes sociales Con el bajón Que han visto Tal vez en ventas Los comentarios Que han recibido Por parte de Inclusive Los mismos youtubers Que los visitan Y pues de ver Que hay youtubers Grandes Han optado Por dejar de subir Clash of Clans Porque ya no les está Generando las mismas vistas ¿Quién sube Clash of Clans? Casi nadie Y de hecho El cambio de las Inferno Viene por la presión social Eso no hay que dudarlo O sea No sé Tanta gente diciendo Que las Inferno No hay quien las tire Que el de Ayuntamiento 10 Han optado por el tema Pues Ahora van Vais a Querís plenos Tomar plenos Pero joder Si por ejemplo Imagínate Haces una guerra De 15 contra 15 O que fuese Un tipo de guerra Máximo 10 jugadores Para que no sea algo Tan masivo O 5 jugadores 5 contra 5 Ahora que hay guerras 5 contra 5 Diseñan una aldea En lugar de tener Cada uno una Y los otros 5 Diseñan otra aldea Lo que tú dices De una megabase Pero que en vez de poner Que en vez de ponerla Supercell Que la pongamos Nosotros Correcto Eso es increíble Oye es que sería Guau Claro Y cada guerra Sería distinta Porque después de que tú Revientes una megabase Puesta por Supercell Solo Cotroco Subió el video Destrozando La base del megaduende Por ejemplo Pero ya X cantidad de personas Saben la estrategia Y La siguen tumbando Si me van a entender Claro Tendría que Supercell en ese caso Tendría que sacar Ir sacando Nuevos diseños Las aldeas Claro Joder Pues para eso Que se quiten el trabajo Que meten Y me lo pongan a nosotros Claro Y es que de hecho Lo prefiero Es que no quiero Que me lo den hecho O sea Aparte que estaría bien Para practicar No me lo disecho Déjame la posibilidad De que 5 personas De mi clan Editen y creen Una aldea Y que 5 personas Ataquen La aldea rival Guau Eso sí que sería El futuro del Clash of Clans Es que con eso Yo creo que Tienen contenido Tienen contenido Para rato A lo bien Sin duda Bueno Continuamos entonces Con las preguntas Solo cotroco Tenemos a TheGamerKiller Arroba Diego Vélez Diego Veloz Perdón ¿Crees que los juegos De clanes Motiven a los jugadores Retirados A regresar a COC? Con lo que acabamos De comentar Tampoco voy a Espeñarme mucho Creo que sí Ha habido gente Que ha retomado De hecho subió Koji-san Una foto ayer Con la pantalla De carga del juego O sea que parece ser Que cuando ha visto Que uy Que cosa es esto Un tío con barba Y un tronco Y juegos de clanes Hay gente que pues Cada vez que salgan Modos de juego nuevo Siempre atraen a comunidad Otra cosa es que se queden Igual que la aldea nocturna Trajo mucha gente Y no se ha quedado tanta Al menos de los antiguos jugadores De Clash of Clans Pasa Todo pasa Porque hiciesen algo Como lo que acabamos de plantear Maomix y yo Pero bueno Sí Se ha atraído gente Y al menos gente Que ha estado últimamente Sin jugar tanto a Clash of Clans Saluditos para Kira Pero por ejemplo Él que estaba dejando De subir Clash of Clans Ahora está subiendo Y muchos youtubers En plan Como locos Porque nos han sacado Algo nuevo Y todos O sea es que A las primeras 12 horas Ya habíamos completado El evento O sea en mi clan Estábamos como locos Que yo de verdad Que tengo el ayuntamiento 9 A full Que yo no farmeo O sea yo llevo Un año sin farmear Ayuntamiento 9 Porque es el ayuntamiento Que a más me gusta Y porque lo tengo al máximo Y me puse a farmear Me puse a farmear Con yo que sé Con las tropas que me decían Tirando morteros Que digo Que que hago yo Después de 4 años Rompiendo 8 morteros Pero es que nos han puesto Algo nuevo Y nos ha gustado tanto Que yo que sé A mi en lo personal Me gustó mucho A mi los suscriptores Me decían Ah eso es más de High Day Que es Clash Royale Y bueno Yo High Day hace años No lo toco La verdad Pero a mi en lo particular Me gustó la presentación Me gustó la idea Independientemente Que hayan tomado algo De otro juego Y lo hayan introducido A Clash of Clans Pues Yo estoy contento Yo también estaba feliz Viendo las misiones Escogiendo Todos en el clan Como locos Y había prometido Hacer directo con ellos Pero pues Se me complicó un poquito Pero igual Ya conseguimos también Los 10.000 puntos Y no Muy contento La verdad Me gustó mucho el evento Ha estado muy bien Espera Estaba viendo Por si Porque me ha puesto He preguntado El Andor Marquitos La esencia del juego De estrategia Es estrujarte la cabeza Para las debilidades Para ver las debilidades Del enemigo Y conseguir plenear Al dejar las torres Inferno Tan reducidas No crees Como que Es demasiado fácil Donde Se ha bajado El nivel de estrategia Es lo que realmente Koch necesita Y para cerrar ya El bloque Que estaba viéndolas también Y que no se me quede Marquitos sin contestar Decirle que Ciertamente Creo que Que había unos Aparte de modders Unos pocos Es que había un post Creo que era de De José Do Que lo decía Muy ilustrativamente Que Que entre la opción De algunos modders Y pues ayuntamientos 10 y 11 pros Tocados por una esencia divina Que eran los únicos pocos Los que realmente No les ha gustado La actualización Bueno Ha habido más Pero que Que eran los que realmente Consigan plenos Ayuntamiento 10 Y de hecho En los torneos Los que deciden Las guerras Suelen ser pues Que un clan Tenga uno o dos Jugadores top En su clan Ahora lo que han hecho Es pues a la que Todo el mundo consiga O casi todos Consigan ayuntamiento 10 Plenos Ayuntamiento 10 Si creo que lo han hecho Demasiado fácil Y que Ahora mismo Deberían retocarlo Yo creo que Habrá algunos ajustes Huesos pero De balance Para que no sea tan fácil Que lleguen a un punto intermedio Que no sea tan imposible Como antes Que solo unos pocos Podían conseguir los plenos Que sea más accesible Pero que tampoco sea Como un ayuntamiento 8 Ni como un ayuntamiento 9 Porque si no No hay diferencia Deben Si creo que se han pasado Un poquito Y debería ser un pelín Más difícil Para que Para que la gente Porque si no Si tú tienes plenos Ayuntamiento 10 Como churros Como si fuera un ayuntamiento 8 Te aburre Lo que quieres Es ver efectivamente Un poco de dificultad Para poder hacer estrategias bonitas ¿No? Y de hacer un pleno Y decir Joder que bien Que pedazo de pleno he hecho Por lo tanto Si creo que Habría que complicarlo Un poquito más Ok Perfecto Bueno Soloco Vamos entonces Con algunas de las preguntas Que dejaron mis suscriptores En el post de YouTube Aunque se repiten bastantes Hay una que si Se repite mucho Y es Nos pregunta Matías ¿Qué piensas De la sobrevaloración Hacia Royal? Pregunta Yo creo que depende De como le guste Cada persona jugar Hay dos tipos De jugadores Y ahí radica La diferencia Entre Royal Y Clash of Clans Bajo mi parecer Esta Le gusta jugar Para pasar el rato Momentáneo Sin estrujarse Demasiado la cabeza O tener pues Una estrategia más sencilla No hablo de Elites competitivas En los que los jugadores Pues están Tienen entrenamientos Y como si fuesen Equipos de fútbol ¿No? Que tienen que entrenar A diario Etcétera Para llegar a ese nivel Más o menos Un poco más El nivel de calle Y luego Clash of Clans Que requiere más dedicación Al menos más tiempo Es una La línea de progresión Es más lenta Tú para en Royal Aunque tengas cartas al 10 Y no estén al máximo Las reglas de torneo Puedes jugar Prácticamente Tardas muy poco En poder jugar torneos Es más rápido Tú estás en el autobús Por ejemplo O en el metro Y dices Voy a hacer una partida Te ocurre si la juegas En Clash of Clans Si quieres hacer atacar en guerra Y debes pensar el ataque A no ser que ataques Con un ataque de Mega O un Go Weep Tienes que pensar el ataque Pensarlo bien Realmente Y preparar la estrategia Además tienes que tener Un diseño de base hecho Con lo cual Eso ya es más tiempo Y encima tu base Para que sea al máximo Y defienda en una guerra Tienes que tener Dedicarle meses Y horas de farmeo Horas de farmeo Horas de farmeo Que te puede acabar cansando Es mucho más rápido Y dinámico Que la Royal Con lo cual Yo creo que depende Un poco del jugador No sé si está del todo Sobrevalorado Todos los juegos Tienen su boom Cuando se crean Pokémon Go to all boom Clash of Clans to boom boom Clash Royale Sigue con el boom Aunque es cierto Que conozco mucha gente También Que lo está dejando Que lo está dejando Un poquito También Si Como todo Pero bueno Creo que son juegos diferentes O sea que son El público Es diferente Aunque yo Yo por ejemplo Puedo jugar Clash Royale De hecho por ejemplo Si estoy un día Y me aburro Y quiero echar una partida Algo rápido O voy a comer Y no tengo tiempo Como hago una partida Y ya está En cambio En Clash of Clans Tienes la responsabilidad De pensar tu ataque De que si fallas el ataque Tu clan se va a echar encima De que puedes perder una guerra Tienes que Para no usarte Sentarte Pensar la estrategia Y hacer el ataque O sea que Dependiendo de como te guste jugar Hay gente que no tiene paciencia Hay gente que se desespera Y no quiere tirarse mil años O sea Tirarse tres años Para tener una aldea al máximo Hay gente que le dices eso Y dice Que juegue otro ¿Sabes? Prefiero jugar a Clash Royale Que me quito los partidos Y ya está Claro Bueno Vamos con preguntita De Ángel Josué Apasa Nos comenta ¿Recomendarías A que otros chavales Suban contenido de COC? Saludos desde España Mallorca Saludito Hasta Mallorca Desde la península Y pues Evidentemente Sí Creo que fomenta Que bueno De hecho Los antiguos Los grandes E imperecederos Youtubers De COC Con miles De millones Bueno miles de millones No Pero con un montón De suscriptores Casi no lo suben ya ¿No? Entonces sí creo que es necesario Renovar Renovar digamos La cantera En ese sentido Renovar la gente Que esta sube contenido A Clash of Clans Y siempre y cuando Yo creo que sea Un contenido honesto Que sea un contenido honesto Que no Pues que no crezca A base de clickbait Que no crezca Subiendo pues yo que sé Contenido absurdo ¿No? No hablo de entre O sea Que puede ser entretenido Pero hay formas y formas De hacer contenido entretenido De pasártelo bien En Clash of Clans Que no tiene todo Por qué ser La línea de mi canal De estrategias Etcétera Que puedes subir Vídeos Que sean más tonterías Pues de bromas O chistes De Clash of Clans Pero que no sea Que sea un contenido honesto Al fin y al cabo Que no sea Un contenido Nocivo Para la comunidad Engañoso Nocivo Todo lo que haga daño A la comunidad No pero Pero sí que Que haya gente Que se anime A seguir A seguir subiéndolo Bueno tenemos a Rubén Vargas Que nos pregunta ¿Por qué le gusta el COC Y qué futuro Le ves a Clash of Clans? Bueno es que lo que ya lo he dicho Es que no quiero Anargar mucho más La entrevista Creo que sigue Esta dinámica De que Creo Le auguro buen futuro Mientras que Supercell Siga fomentando Y haciendo cosas Como las que están haciendo Últimamente Pero perdón La primera pregunta Que por qué te gustaba COC Estrategico Que tiene A diferencia de otros juegos El que no sea El que no sea un juego sencillo El que tengas que diseñar El que tengas que pensar el ataque El que tengas que esforzarte Y además La faceta cooperativa Que tiene con tu clan La de gente que une Que tú puedes ir a un clan Luego te haces amigo de otro clan Conoces a otra persona Que te invita a una guerra En su clan Una actividad continua A veces puede ser Frenética y cansada Pero realmente Es eso Que me parece Un juego muy muy bueno Con unas altas expectativas Y de estrategia Y la segunda pregunta Era ¿Qué futuro le ves a COC? Lo que he dicho De que De que en el futuro Creo que a mí Pues Tiene que ir un poco A la par de De eventos competitivos En plan de clanes Y cosas así Y yo Pues quiero creer Que es un futuro bueno Pues eso Auguro que sea bueno Espero que sea bueno Siempre y cuando Como he dicho Supercell No deje de lado su juego Y siga esforzándose Y haciendo cosas Como las que está haciendo Últimamente Que pueden gustar más o menos Pero lo que es indiscutible Es que están Esforzándose Y trabajando en cosas Ya sea la aldea nocturna Ya sea los juegos de clanes Que pueden estar mejor Pueden estar peor Pueden ser la solución Pueden no serla Pero es indiscutible Que entre eso Y el abandono del juego Mil veces mejor Que sigan trabajando Y creando cosas nuevas Que no se puede No se puede contentar A todo el mundo Así que mientras Sigan esforzándose Yo creo que A Koch Le quedan años Años de vida Todavía Bueno Tenemos por acá Roy69 Quien nos pregunta ¿Qué tipo de tropas Le gustaría a Soloco Agregar al juego? Con el nombre De ese chico Tengo 30.000 Tengo 30.000 Pero creo recordar Que se lleva bastante tiempo En el canal Suscrito Si es así Bueno si no Pues un saludo fuerte Y especial para él Y qué cosas Tropas Pues No lo sé Tendría que pensarlo Más sudamente Pero de hecho Yo antes de que Quitasen el efecto De las Inferno Abogaba por cosas Como mago eléctrico En Clash Royale Algo de ese tipo Que estuneé Y reseté Las torres Inferno Es decir No Digamos un poco Por lo más sencillo Que es eliminar Directamente El efecto de las Inferno Sino más Por la vertiente De complejidad estratégica Basada en Pues metemos Una nueva tropa Que tenga El jugador Que introducirla Cerca de la Inferno Para que la resete Y así anule su efecto ¿No? Algo de ese estilo Creo que Que le vendría Bastante bien Ok Y tenemos A Rogelio Peña ¿Qué es lo que más Te gusta del juego? ¿Y qué no? Lo de que sí Yo creo que más o menos Escuchando toda la entrevista Se entiende La parte competitiva De comunidad ¿No? De cooperativa De cooperación Perdón Entre los jugadores Del propio clan ¿No? Que es lo que la diferencia Royal Como ya he dicho antes ¿Y qué cosas ¿Qué cosas no? Bueno Evidentemente No quiero quejarme Porque ya lo he hecho también Del mapmaking De que no haya Pues eso De que tengamos que esperar Los reyes Para que se terminen De estar en Mejorar Para poderlos usar En guerra Yo creo que eso es algo Que todos lo estamos pidiendo ¿No? Sí Sí Eso es todo Lo perdimos Que no me gustan No sé La falta de frescura ¿No? El que es verdad Que hace años Pues también por el boom Que sacó Era mucho más dinámico Y lo jugaba mucha más gente Pero es que últimamente Están trayendo nuevos eventos Y de hecho Clash of Clans Según esta obra Hace cuatro años Lo que ha mejorado Es increíble Lo que pasa es que claro Que llevamos cuatro años Con lo cual hay gente Todos los que llevamos Jugando cuatro años Que se pide un poco más Se sigue pidiendo un poquito más Entonces Que no me gusta del juego Pues no sé Tampoco sabría decir Una cosa fija Ahora mismo Sin pensarlo detenidamente Pero vamos Yo creo que es eso Que necesita Necesita eventos Que muevan a la comunidad Eso es lo que más necesita Bueno viejo Soloco Oviamos varias preguntas Ya que era Ya se habían respondido En otras preguntas De tu post Y ya Pues ya se habían hablado En algunas de las preguntas Nos desviábamos Un poquito del tema Y pues comenzábamos A tocar dicho tema Como lo dijo anteriormente Soloco Aquel que haya visto Toda la entrevista Pues sabemos que Más de una de las De las preguntas Va a quedar Con su respectiva respuesta Y pues no sé Soloco Si quieres agregar Algo más A la entrevista No sé No sé En principio Es que tampoco Quiero hacértela Mucho más larga Entonces Agradecerte El tener La oportunidad De tener Mi primera Mi primera entrevista Como que te hace sentir Uff Un youtuber importante Que nunca lo he pensado Pero bueno Me parece Me parece bien Es curioso Y nada Y pues eso Agradecerte Tío El que Hayas hecho La entrevista Y pues Muchas gracias A todos Los chicos Que te ven A todos Los chicos Que nos han puesto Las preguntas En mi twitter En tu canal Y nada Desearte a ti Todo lo mejor Y pues eso Que sigas creciendo En Gras of Clank Y en Youtube Vamos Que vas Vas muy bien Tío Y nada Pues eso Que gracias Sobre todo No reviendo Antes Ahí probando suerte Porque imagínate Que siempre me tiré Muy alto con la entrevista Me tiré con Estrategias Koch Y contigo Que pues obviamente Llevan Más tiempo Más recorrido Más suscriptores Entonces yo la pensaba Y yo decía Uy que tal que me digan No parche No tengo tiempo Pero bueno Igual ahí se Se mandó el anzuelo Y gracias a Dios Pues sacaron el tiempo Y muy contento Si lo oíste No 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 Dale 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 Que el número de suscriptores Es una tontería Es como Yo siempre hago la comparación De que últimamente Youtube Es como la Como la antigua nobleza De la edad media Sabes Parece que cuanto Cuanto más Suscriptores tienes Más en una nube estás Más poder tienes No hay que despegarse Al fin y al cabo De lo de abajo Ahí te lo digo yo Que no tengo nada No estoy ni siquiera subido En muchos suscriptores Pero vamos Yo creo Que si los tuviese Seguiría prestando atención Y de hecho Aunque en comparación 30.000 suscriptores Por ejemplo Con un canal Que tenga 100 Es bastante grande La diferencia Siempre me gusta Siempre que hay algún Colega O algún chaval Que me dice Oye tío Me gustaría que te pasases Por mi canal Y tal Y está en un directo Me paso Si hay gente Que me he pasado Y tienen pues eso 40 10 suscriptores Y me he pasado Sus directos Hasta en un rato Creo que siempre Está bien sacar tiempo Para la gente Que tiene ganas Y está ayudando En la comunidad De YouTube Y de Class of Man Vale chicos Y hasta ahí La entrevista Con Soloco Troco Espero que la verdad Les haya gustado mucho Aquellos que Aún no lo conocen Voy a dejar Sus redes sociales En la descripción De este video Como bien saben Sabe estrategias Sube diseños de aldea También tiene que ver Con la LHG Muy buen contenido Por cierto Entonces Les recomiendo Que se den Una pasadita Por su canal Hacía porque Tuve que dejarlo Tío Lo siento de verdad Todos los chicos De la LHG Siento haber tenido Que dejar De subir Porque con el tema De la universidad No tuve tiempo Y tuve que hacer Una pausa La LHG Pero espero Volver a seguir Subiendo la siguiente Y nada Y gracias Que efectivamente Pues eso Os invito a todos Los que veis a Mahomi Si no estáis suscritos Al canal A hacerlo Y obviamente Pues la gente De mi canal Que vaya Porque bueno Pasaré la entrevista Obviamente La gente Que vea Que vea la entrevista Y tal Pues que se suscriba Al canal De aquí De Mahomis Y nada Pues eso tío Muchísimas gracias Por la entrevista Que ha sido Un auténtico placer Tener un rato Largo y extendido Para poder hablar De Clash of Clans Que realmente me gusta Y nada chicos Un placer Y un saludo enorme A todos Bueno y si llegaron Hasta aquí Es porque les gustó El video Se los recomiendo Completamente Tanto el canal De Xoloco Como el mío Si no se han suscrito Los invitamos A que lo hagan Todas nuestras redes sociales Están en la descripción De este video Pues para que nos sigan Y estén pendientes De todo el contenido Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chau 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 chau